Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? Bienvenidos a una nueva predicción. Juega Racing y River en el cilindro de Avellaneda, fecha 27, fecha final. Se define el campeonato Racing ahí a un punto de boca, en una fecha rara, en donde la lógica y la gran sospecha, uno diría, bueno, quizás por su lado independiente y por este lado de River podrían entregar los partidos fácilmente para que su archirrival no sea campeón. ¿Pasará eso? Ya he hecho una lectura por ahí del partido con Boca independiente, lo que más o menos creo que puede pasar ahí. No le veo un partido fácil para nada a Boca, pero de entrada me da la sensación de que podría no ser tampoco un partido para nada fácil frente a Racing. No estoy para nada seguro de que el partido lo entreguen como se cree de un primer momento, pero bueno, ustedes saben que después esto depende de decisiones finales de cada quien. Bueno, última fecha en donde finalmente Racing ha ganado, pero, bueno, Boca por otro lado ganó ante gimnasia en una predicción que finalmente debió considerarse anulada, que lo advertí obviamente, como siempre digo, por el tema de que es un partido que se cambió a la fecha de último momento de ya consultar, por supuesto, y esos son los accidentes que ha tenido mucho este campeonato, ¿no? Que cambia todo, cambia la energía, la nombrología, la consulta del tarot, cambia todo. Y esperemos que estos partidos se jueguen y creo que se juegan a la misma hora. Así que vamos a ver qué nos cuentan de este Racing, cartas a mi izquierda local, River a mi derecha. Bueno, ya he cortado y antes, también tengo que decirlo en este video y en esta predicción, tengo que aclarar esto, que a comienzo de, a comienzo no, ¿qué comienzo? Hace un par de meses, no sé si dos, tres meses atrás, cuando Boca era un desastre, cuando Racing ni se sabía para dónde iba. Dije en un vivo, pregunté y consulté con el tarot quién iba a ser el campeón de este torneo. De hecho, me preguntó una hinchada de River ahí que siempre escribe, que ella se está escuchando, sabrá quién es. Y me acuerdo que respondí, salía el emperador, el emperador lo rige al signo Aries. Hay dos equipos grandes del signo Aries, uno es Racing y otro es Boca. Por eso consulté por Racing y por Boca. Es decir, que más allá de quién sea campeón, va a ser una lectura y una predicción muy atinada desde comienzos para este campeonato. Y si llega a ser Boca, porque ese fue creo que por quien yo más me incliné en la respuesta final, llega a ser Boca el campeón de este torneo, también será un tremendo acierto. Y si llegara a ser Racing, para la sorpresa, podría ser también una lectura bastante atinada, teniendo en cuenta que el emperador también lo rige a Racing. Y definitivamente el campeonato se terminó disputando entre estos dos equipos. Y fíjense que se va a definir por una cuestión mínima. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa acá. Primera carta, las cartas mezcladas por el lado de Racing. Vean que no es un partido fácil. Buenas cartas le salen a River. Y en el medio ha salido el 10 de espada, la fatalidad. ¿Por qué esta carta tan difícil sale de arriba en el medio? ¿Será la fatalidad de Racing? ¿Qué representará eso? River con la reina del elemento agua, Racing con el sol en la segunda mitad, pero River con el carro del triunfo. River, fíjense que para nada lo veo a River, me da la impresión, entregando este partido. Y acá puede estar la clave. Veo buenas cartas de River. River con el carro en el segundo tiempo. Segundo tiempo clave del millonario. Ojo, Racing tiene buenas cartas también. ¿Por qué digo clave el segundo tiempo? Porque River lo va a buscar con mayor determinación en el segundo tiempo. Con mayor determinación va hacia adelante a ganarlo al partido. Y le sale el carro de guerra o el carro de triunfo. Así que ojo el millonario en el segundo tiempo. Y por el otro lado, y ve un River tranquilo. Un River que sabe que no tiene acá nada que disputar. Y River quizás estará pensando que Independiente le va a entregar el partido a Boca. Así que probablemente digan, y hace falta que le entreguemos el partido a Racing. Pensará quizás River eso. Y quizás salga a jugar como debe jugar. Quizás buscando también terminarlo más alto en la tabla. No sé. Así que ojo con eso. Un River confiado, fluido, con buen juego. Un River que va a jugar muy bien en la cancha de Racing. Y acá hay cierta también tendencia de viejas paternidades de River sobre Racing conocidas. Pero viene un Racing con mucha garra. Va a poner mucho coraje, mucha garra en el primer tiempo. Mucho güe, mucho güe Racing en ese tiempo. River allí, bien desde lo emocional. Y con la luz, los jóvenes, la vitalidad de su gente joven en el segundo tiempo. ¿Por qué la luz acá? ¿Por qué encuentra la luz Racing en el segundo tiempo? Un Racing que va a poner fuerza. Un Racing que no va a poder desplegar su fútbol. Que se va a sentir por momentos atado. Se va a sentir atrapado. Metido contra un arco por momentos. Que se va a aferrar fuertemente. Y acá fíjense esto. La fatalidad de Racing. Ven que salen de nuevo las mismas cartas. No solo era el emperador. También era el rey de bastos el que salía. ¿Por qué lo representa Racing? Porque Racing es del elemento fuego. Del elemento aire. La fatalidad de Racing, dice esto. Es como el final de Racing. ¿Saben lo que siento? Aquí tengo la sensación de que este partido. Este partido o es un empate o es una victoria millonaria. Voy a mirar ya mismo los números. O sea, River me parece que no le entregaría el partido a Racing. Me da esa sensación. Esto es un empate o es victoria de River. Acá hay una diferencia por la mínima. Esto me late mucho la posibilidad del 2 a 1. Me late mucho la posibilidad del 2 a 1. Me da esa impresión. Creo que River haría un gran partido. Sobre todo un gran segundo tiempo. Racing quizás también tendría más lucidez en el segundo tiempo. que en la primera etapa. Esto o es un empate clavado. O esto es un empate clavado. O es una victoria de River por lo mínimo. Está en ese límite. Pero ¿saben lo que sí me parece que te podría estar diciendo? Me da la sensación... Voy a sacar siguientes cartas. Racing. Déjenme ver unas cositas. Voy a sacar las siguientes cartas. Disfruto emocional. Arcano 13. Bueno. El 4 de bastos y el 9 de oros. También Racing viene en el primer tiempo con la fuerza. River jugando muy bien también en ese primer tiempo. 2 de copas y el príncipe de copas. Hay un momento donde Racing podrá tener una chance de convertir en el primer tiempo. Podría llegar a ser. Podría llegar a ser. River también. Y eso le podría dar un cambio en el estado anímico a River. En la primera mitad. Racing con chances en la segunda parte. Con el mago. Se le presentará un momento de luz importante. Y River... River buscándolo. River yéndose adelante ilusionado también. Es un partido que con estas cartas que han salido a continuación... También Racing con un cambio mental. Cambio mental de River en realidad me está diciendo con el Papa. Me da la impresión que lo podría estar hablando de River. El desencanto. La infancia. Haz de bastos. Y 10 de oros. Haz de bastos y 10 de oros. Bueno. Vamos a decirlo de esta forma. Creo que es un partido parejo el de River y Racing. Es un partido parejo el de River y Racing. ¿Por qué es un partido parejo? Porque hay energías muy parejas de lo numerológico. En todo sentido. Lo que sí creo que River no le entregará el partido a Racing. Entonces estoy... Ahora estoy más diría en un empate. Probable. Estoy más en un empate probable. Pero es muy probable que empaten. No sé por qué resultado. No sé si 1-1. 0-0. El resultado que sea. De lo contrario habrá una victoria mínima. Y me da la sensación de que estaría más volcado en la primera lectura del lado de River. Pero aquí ya me ha salido quizá algo un poquito distinto me da la impresión. Un Racing encendido. La carta de River. El juicio. Bueno. Salvo que haya una cuestión adrede como dicen que el partido se entregue. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque tampoco podemos ser ilusos. En rey de espadas. Dos de espadas. Un Racing que se queda esperando. Un River decepcionado. Cuatro copas. Me parece que es un empate. ¿Y saben lo que acá se... Si esto se llegara a dar así? Si esto se llegara a dar un empate. O incluso una victoria de River. Por ejemplo. Por la mínima para Racing. Eso llegará... Podría significar algo jodido. Que me parece que es más un empate. Me da la impresión. Una paridad. Podría significar de que Racing no aproveche su posibilidad. Que River no le entregue el partido. A lo sumo. Si llegase a ser un empate. A lo sumo. La única posibilidad que tendría Racing en ese caso. Porque acá yo no puedo dar un veredicto directo tampoco. Ni en el otro partido ni en este. Porque en el tarón me podría estar hablando de una cuestión emocional. Que está ligado a cómo salga el otro partido. Acá se define un campeonato. No es un partido individual y nada más. Me da la sensación de que... Me da la sensación de que este partido Racing a lo sumo. Creo que tendría que rezar de que Boca no gane. E incluso hasta que Boca pierda en su cancha ante Independiente. Justamente su archirrival. Archirrival de la Academia. Para tener al menos una chance de igualar en puntos. Y yo no sé cómo se define el torneo. Si llegan a quedar igualados en puntos. O sea un partido extra. Pero de lo contrario. Si Boca e Independiente por ejemplo empataran. Y Racing también lo hiciera. Que no me extrañaría que se den cuestiones como esas. A mí no me extrañaría. Aunque digo Independiente para mí le va a ser un gran partido a Boca. Y no sé si no se lo gana. Pero podría llegárselo a empatar. A lo mejor puede estar ahí en el empate. Es un partido que se va a definir ahí con lo justo. Y me da la sensación de que Racing. Lo que sí te puedo decir es que no aprovecharía la posibilidad de campeonar acá. Quizá la dejaría pasar esta posibilidad. River no le permitiría. Me da la impresión. Llevarse la victoria. Igual. En estas últimas lecturas. Vean que sale la felicidad. Y el agotamiento del lado de River. Un River que va a dar todo. Va a jugar con muchísima fuerza. Me da la sensación de que este partido. Es una posibilidad de empate. De que Racing va a estar muy bien en el primer tiempo. Racing va a estar muy bien en el primer tiempo. River sobre el final ahí también puede estar con su momento de lucidez. Y Racing, fíjense. El pesimismo no sabe y no encuentra el gol de oro. Quizás. O le cuesta al menos. No sabe cómo llegar a ese gol de oro. Que tanto le dé la alegría. Y River jugando bien. Lo puede llegar incluso a dominar. En ese segundo tiempo Racing. Se viene el derrumbe y la alegría. ¿Será el derrumbe? El derrumbe del festejo. Que se viene abajo el festejo de Racing. Que habrá empezado muy esperanzado en ese primer tiempo. Probablemente. La justicia en el medio. Me da la impresión que este es una igualdad. Créame. Si bien yo digo que no es tan importante lo que se dé acá. Porque de todas formas. Si por ejemplo llega a ser campeón Boca. Por otro lado. Será un gran acierto. Más allá de que los partidos individuales sean tan acertados. Me da la impresión que es un partido de igualdad este. En cancha de... Me da esa impresión a mí al menos. De que podría ser un partido de igualdad. El que se diera en cancha de Racing. Entre Racing y River. Y dejo una mínima. 0,5 como mínimo. Digamos de posibilidades. De los dos del lado del millonario. Al menos esa es mi impresión. Espero estar en lo acertado. Y estar en la predicción acertada. No porque esté deseando que le vaya mal a Racing. Esa es mi impresión. Creo que esto puede ser un empate. Cuidado que no sea cosa que también puedan empatar del otro lado. Y que finalmente Boca termine siendo el campeón. Que se dé algo de eso. Porque esa es la impresión que a mí me está dando este partido. Creo que Racing eso sí dejaría pasar la oportunidad. Veremos si Boca puede ganar o no del otro lado. Creo que va a tener un partido duro. Y que no sería nada raro que Boca no pudiera ganar tampoco en su lado. Pero veremos cómo se da eso. Pero es una definición difícil y rara para Racing. Pese a que tendría que aprovechar o debería ser alguien que aproveche aquí. Veremos. Veremos, dijo un ciego. Veremos qué pasa. La hostilidad. La torre. El mundo. Del lado del equipo millonario. Bueno. Bueno. Partido difícil para Racing. Difícil que lo gane Racing. Veremos si puede. Pesa todo. Tratará al menos de llevar un empate. Y rezar de que Independiente sea de un milagro. Y algo sorpresivo que Independiente le gana a Boca. Que si bien le va a ser un gran partido. Tampoco puedo asegurarlo de que lo gane. Sé que le va a ser un buen partido. Y está por ahí la cuestión. Y ojo con River acá. Porque si acá River directamente con esa mínima sospecha. Llegase a ganarle a Racing por la mínima. Por ejemplo 2 a 1. Una cuestión así. Si se llegara a dar eso. De que River le ganara a Racing. Se podría derrumbar todo en el segundo tiempo. Podría ser que se le derrumbe todo a Racing en el segundo tiempo. Ojo River allí. Porque va a estar con el carro del triunfo. Así que River puede llevarse el empate. Y hasta quien le dice ganar este partido. De lo contrario quedará clavado en el empate. Veremos cómo se termina dando finalmente eso. Pero Racing se le complicaría aquí. Y no lo veo con las posibilidades nítidas de campeonar. Me da la impresión. No le veo cartas de esa característica. Pero bueno veremos. Veremos finalmente. Quién le dice por ahí. Ya veo que se termina definiendo en un partido extra. Si es que se da por ejemplo que el rojo gane. Y Racing saque un punto aquí. Sería esa la chance de que haya un partido definitorio. Una cuestión así. Pero por ahí vienen dadas las condiciones. Recuerden esto. Cualquiera de los dos que sea campeón. Si es Racing. También lo habré dicho con el emperador. Pero sobre todo si es Boca. Sobre todo si es Boca. Ya será un gran acierto. Por más de que estos resultados se den como se den. Dejame like, comentar y suscríbete. Sé parte del canal. Nos vemos la próxima. Y veremos si esto se define en esta fecha. O si hay próxima fecha. Atento porque ya estoy en el modo Argentina. Copa del Mundo. Y se viene la final de la Copa Libertadores. Que puede ser aparte de este torneo. Otro gran hito también nuevo del canal. Que como verán siempre sigue acertando. Más allá de ocasionales errores por allí. En algún partido que siempre existirá. Porque soy humano como ustedes y como todos. Lógico. Nos vemos.